Apasionado de la lectura, no entiende un día sin dedicarle un rato a este hobby. Tiene su propio blog personal llamado No Prometo Nada, el cual ha obtenido varios reconocimientos. También colabora en la radio y una de sus grandes pasiones es el cine. Hoy hemos invitado a Rafa Castaño, personaje muy popular de la televisión en este país. Bienvenido. ¿Qué tal? Que la primera vez que fuiste a un programa de televisión fue también por tu lectura, ¿no? Bueno, a ver, como concursante es cierto que había salido antes, precisamente en esta casa, en un concurso, adivina quién es quién, pero es verdad que estuve contigo en tu programa del Público Lee, porque vino en el programa dedicado a la Ciudad Feliz de Elvira Navarro. Y entre los lectores del programa, pues ahí estuve yo. Madre mía, con 18 años me parece. Adivina quién es quién. Adivina quién es quién. Ahí estoy, ahí estoy, vestido de verde del Betis. ¿Esa era la intención, de ir de verde? Bueno, no, o sea, simplemente lo comentamos porque Pilar Rubio también iba de verde, hicimos un poco la broma con eso, pero fíjate, eso es de hace 10 años. ¿Y qué te impulsó a ir a un programa de televisión, a este? Adivina quién es quién. Pues mira, básicamente yo veía de pequeño los programas, los concursos en la tele y siempre me, no sé, me gustaba verlos y también me hace ilusión cumplir 18 años para poder ir. Y bueno, dio la casualidad de que el primero al que conseguí ir, al primero al que mandé mis datos, pues fue este, porque acababa de cumplir 18 años, como quien dice. Ah, ese fue tu bautizo de 18 años y bautizo de tele. Sí, y de hecho, vamos, voy leyendo por la calle que ya algunos me han dicho, cuidado que te vas a comer una farola o un árbol, no sé qué, porque es que no me doy cuenta. ¿Y alguna vez te has chocado o te ha pasado algo por ir con el libro? Pues mira, ha habido problemas, el problema es cuando tienes un libro que te absorbe, porque yo normalmente voy haciendo miradas de seguridad cada cierto tiempo, pero cuando estás con un párrafo que no acaba nunca y que te tiene ahí cogido, más de una vez me comí una rama o una farola o un volardo, pero bueno, aquí estoy, para contarlo. Bueno, profesionalmente, simplemente voy a las pachangas, es que, hombre, a ver, como cualquier otra persona tengo, no todo es leer, pero es verdad que, bueno, intento hacer algo de deporte, bueno, voy al cine, en fin, lo que hace todo el mundo, pero es verdad que intento leer todos los días. Yo les confieso a ustedes que de la... Un poquito entro a trabajar en una librería, en la librería caótica de Sevilla, desde aquí les quiero dar las gracias por la oportunidad, y me hace ilusión estar rodeado de libros, la verdad. Tampoco pasa nada, a ver, uno no va a los concursos de la tele para buscar trabajo, ni mucho menos, va para, primero, porque se gana dinero, y segundo, porque a mí me gusta, me gusta que haya lugares en la televisión en los que te paguen por difundir la cultura, pero bueno, no pasa nada, yo creo que gana sobre todo en cariño, en prestigio, no sé, te para la gente, se siente uno querido... Sí, pero digo que a lo mejor te equivoco. Tampoco pasa nada, a ver, uno no va a los concursos de la tele para buscar trabajo, ni mucho menos, va para, primero, porque se gana dinero, y segundo, porque a mí me gusta, ¿no? Me gusta que haya lugares en la televisión en los que te paguen por difundir la cultura, pero bueno, no pasa nada, yo creo que gana sobre todo en cariño, en prestigio, no sé, te para la gente, se siente uno querido... Sí, pero digo que a lo mejor te equivocaste de concursos, porque eres periodista, tienes tu carrera, incluso máster, si hubieras ido a lo mejor a un concurso en esos que no hace falta prepararse, a lo mejor hubieras encontrado trabajo. No, se me habría dado también, creo yo, yo soy muy vergonzoso para esas cosas. Bueno, ¿qué entrenamiento sigues para hacer eso, 100 programas en saber y ganar, 60 y tantos en pasapalabras? Hombre, depende del programa, por ejemplo, pasapalabras es un programa que sí se puede entrenar en el sentido de que preguntan palabras raras, entonces bueno, te estudias listas de palabras raras y pa'lante, pero... A mí me gusta mucho leer y el problema de la lectura es que es un vicio solitario y silencioso. ¡Oh, qué importante lo que estás diciendo! Y el silencio me importa mucho y yo me doy cuenta que a veces soy demasiado, ¿cómo te diría yo?, integrista con el silencio, tanto en la lectura como en el cine. Saber cosas lo único que hace es que puedas hablar de cualquier cosa con cualquier persona, eso me parece una de las principales ventajas de esto, no por leer estoy todo el rato hablando de poeta o de... También hay muchas formas de ser curiosos en la vida, yo un ejemplo que pongo siempre, que leí en un libro sobre la memoria, era que hay muchos chavales que en el instituto las suspenden todas, pero luego se sabe la alineación del Leganés, ¿por qué? Porque la alineación del Leganés han conseguido que les interese y los otros no les interesa. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que parece que no se lee, pero bueno, hay otras formas de consumir cultura, algunos dicen que las series de hoy en día son aquellos folletines del siglo XIX. Esa es una de las cosas más bonitas de leer, que un autor te lleva a otro autor y había una frase creo que de Tierno Galván que él decía que hay que leer como los pájaros que están comiendo, cada poco levantar la vista y asumir lo que han leído. Y hasta que no llega a bachillerato y te dan a leer cosas como la verdad sobre el caso Sabolta o Historia de una escalera, solo te dan cosas, pues la Celestina, el Quijote, que entiendo que son lecturas fundamentales, pero que con esa edad quizás echan para atrás. Y yo tenía un miedo, yo pensaba que toda la literatura de adultos estaba escrita como la Celestina, yo por eso no leía. Y yo en la facultad de comunicación cogí un libro, El guardián entre el centeno, de Salinger, y yo cuando empecé, recuerdo que al inicio decía algo así como, os contaría dónde nacieron mis padres y toda esa mierda estilo David Copperfield. Y cuando yo leí esa frase digo, ¿pero esto qué es? Y me lo bebí el libro y ahí dije, ostras, y además que es un libro que con 18 años es fundamental, te sientes muy identificado. Y en ese momento fue cuando un poco desperté a la literatura y cuando me sentí enganchado. Yo creo que la literatura, los libros, tiene que haber un libro que a ti te enganche. ¿Por qué? Dos, tres, cuatro horas leyendo al día. También es como leo andando y me doy paseos y se me pasa el tiempo. ¿Ah, siempre lees andando? Sí, leo andando porque a mí es que me aburre pasear. Entonces yo cuando iba a la facultad, yo vivía en Triana y hacía el camino a la cartuja andando todos los días y me aburría, me aburría. Y decía, y leí en los detectives salvajes que había un personaje, Ulises Lima, que leía andando. Y digo, oye, pues, ¿por qué no probar? Y mira, pues así me he leído muchos libros.